Hay un accidente de la madrugada en la Costa Verde y desde allí nos informa Jofre de Muñoz con todos los detalles. Jofre. Buenos días Claudia, Jaime, amigos de Panamericana Televisión. Esta madrugada personal de emergencia de la policía y los bomberos han rescatado a dos personas que habían salido gravemente heridas tras impactar contra un poste en el circuito de playas. Ustedes pueden apreciar cómo a esta pareja los bomberos ya las han auxiliado y las están llevando al hospital más cercano de este distrito. Precisamente ellos han impactado su auto contra un poste de alumbrado público. Ellos han quedado gravemente heridos. Ustedes pueden ver ahora cómo ha quedado el vehículo actualmente con la parte delantera destrozada. Las imágenes no evidencian la magnitud de este terrible accidente vehicular que ha ocurrido en el circuito de playas. Bien, entonces, esta información que tenemos desde este punto de la capital, continuamos con ustedes y más información en estudios. Gracias, Joffrey. Impresionante cómo ha quedado el vehículo, ¿no? Sí, no sé si era el radiador o la batería, pero estaba casi, casi a la altura del parabrisas. Dos personas han quedado gravemente heridas en este choque en el circuito de playas, han chocado contra un poste. Afortunadamente han salvado la vida. Gracias.